El manda, este no manda, el deljón es el que manda Así mismo, Lleras, así Están allí por roger Vamos, 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 que se va buscando la base Cuídalo, cuídalo, que te quede robar Vamos, Lleras, cuídalo, cuídalo, Lleras ¡Aquí se juega, ahí se juega! ¡Carolana, ahí se juega! ¡Aquí se juega! ¡Eso mismo, bueno, Sanseño! Hay que ir a la vivera, hay que jugar Porque está viendo que está de robo, que tiene franca para que salga rápido ¡Eso, Lleras! ¡Con tus cachers, con tus cachers, Lleras! ¡Bueno, Lleras! ¿Lo tenés? ¿Lo tenés uno y uno? ¡Sí! ¡Es más bueno, es más bueno! ¡Ale, espidoreos, que seamos para ellos! ¡Ajá, ajá! ¡Y este tigre, suelto! ¡Y este tigre, suelto! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Aquí, pindolero, vamos! ¡Vamos, pindolero! ¡Vamos, pindolero! ¡Tiene dos aos, Lleras! ¡Tiene dos aos, Lleras! ¡Vamos ahí! Lleras, ya lo conoce Lleras A Chayal no me le despegué pola ¡Ey! ¡Este es el peligroso, suelto! ¡Ah! ¡Este es el trago! ¿Está bien? ¡No, es Chayal! ¡Oh, sí! ¡Chayal! ¡La curva es malo! ¡La curva es malo! ¡Ahí está! ¡Estoy diciendo! ¡Estoy diciendo que la curva es malo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo, Lleras! ¡Lo mismo, Lleras! ¡Hale, puta, que aquí va para ellos! ¡Miren! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos café, vamos café Vamos a la bola 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 Están con la bola ¿Por qué no tiran rápido? Tienen que tirar rápido la bola Tienen que tirar rápido, quedan con la bola ahí Tienen que tirar rápido la bola ¡Viva la bola! ¡Viva! 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 Cuéntanos! Cuéntanos 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 ¡Estamos cometidos! ¡Vamos! 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 ¿Los otros que vienen? ¡Llegan! Llegan! ¡Llegan! 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 ¡Cր cambias!